Mi nombre es Fernando Graña, soy peruviano, vivo en este estado llamado Wando, y te gustaría compartir mis impresiones, si vienes conmigo. Esto es Perú en el siglo XX, pero podría ser fácilmente España en el siglo XVIII. Una hacienda gigante, la hacienda Sil, que tenía 200.000 hectáreas. Ninguna persona tiene derecho a tener tanto. Los indígenas todavía eran esclavos en las grandes haciendas. Pasaron un noticiario sobre Wando, la mitad del cine aplaudía y la otra mitad pifia, apatia, mierda de guerra civil. Según el propio Eter Simón de Belagón, él se acuesta temprano, seguramente con su pijama, y alrededor de las 2 de la mañana, es su hija quien lo alerta, de que escucha tanques. Yo estaba en mi casa, descansando, y llaman por teléfono. Morales, ¿cómo estás? Vente acá, a Chorrillos, te estamos esperando. Y entró este gobierno que muy pronto se declaró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y con la personalidad fuerte de Velasco. No es que la pesca de sorpresa el golpe de Estado, lo que la pesca de sorpresa es la ideología que trae este señor Velasco. Vía pánico y ahora le van a enseñar qué ha hecho a nuestros hijos. Nosotros creíamos que para hacer una reforma agraria en el Perú se iba a requerir un baño de sangre. En vez de levantar la mano, metió la mano al bolsillo, era para disparar, y dijo dispara. Y de adentro comenzaron a salir tiros. Cuando uno ve Luis Pardo, es el enfrentamiento contra un hacendado abusivo, que además es responsable de la muerte de su hermana. Pasaba el patrón y había que bajar la vista, y si no bajabas la vista te podía caer un fuetazo en la cara. Ya no había esa mirada deslumbrada, no. Y eran plecos militantes. ¿Tú quieres algo conmigo? Bájale, meto yo a los fighters. Pum, pum, pum. El Perú que existe el día de hoy, nace de la reforma agraria de Velasco. Fue un desastre, porque en lugar de que la gente avanzara, retrocedió. Si Velasco no hace la reforma agraria, ganaba la guerra Sendero Luminoso. Ya no había soldado como antes. Somos independientes ahora. Pasaron muchas cosas, y no todo está dicho. Gracias. Gracias.